Esta actividad será periódicamente con una serie de jugadores de todos los escalafones inferiores. Iremos rotando algunos, otros vendrán así sucesivamente y bueno, como mentor del proyecto, nuestro primer entrenador es el director deportivo, el director de fútbol Joaquín Caparro. Con su técnico aquí detrás, como todos veis, técnico todos de la casa que ya conocéis, hoy es para la ciudad contiga y esto es un proyecto que nosotros tenemos muchísimas, sobre todo Joaquín, ya tenemos muchísimas misiones. Aquí hace unas semanas se estaban vistiendo jugando contra el Real Madrid, se estaban en nuestra primera plantilla. Aquí hay futbolistas como Jesús Nava, que venía como erais vosotros, que eran un enano. Aquí estaba nuestro queridísimo Antonio Puerta, aquí estaba Reyes, aquí estaba Sergio Ramos. El otro día hay una imagen, que no sé los que vosotros fuisteis a ver el partido, los dos capitanes, tanto del Real Madrid y tanto del Sevilla, Jesús Nava y Sergio Ramos, salieron de aquí, los tuvo Pablo de Pequeñajo. Palabras mayores, esto es para disfrutar. Este es el templo del Sevilla, el vestuario del Sevilla. Y la idea que queremos es que dentro de a corto plazo, no a medio plazo, a corto plazo estéis vosotros en el primer equipo. Y eso lo tenéis que meter a la cabeza, se lo tenéis que decir a vuestros padres, se lo tenéis que decir a vuestros agentes. La idea que tenemos es que queréis, queremos que estéis en el Sevilla, va a depender de vosotros. Os vamos a poner todos los medios, todos los medios. Y esto es lo más grande que hay. O sea, lo más grande que hay es que un chico que haya salido de la cantera juegue en el primer equipo. Y es un plus, es un plus el Sevilla. El Sevilla es un plus, Sevilla es un plus, es un equipo muy grande. Y por lo tanto aquí están Carlos, Francisco, Luzzi, también jugó en la categoría inferior en el Sevilla Atlético. Pero Francisco ha sido de los futbolistas más grandes que ha dado, técnicamente mejores. Pablo junto a Jesús Nava, yo no sé si seguro que lo sabéis, pero Pablo junto con Jesús Nava han sido los futbolistas que más partidos han jugado en Sevilla. Fijaros que han pasado jugadores. Y Carlos es un futbolista que se saltó la categoría, la categoría de escuvenil y pasó directamente al primer equipo. Al primer equipo, no pasó por el Sevilla Atlético. Por lo tanto, fijaros, esto es un lujazo aquí. Y como creemos en eso, por eso os tenemos, queremos que disfrutéis. Por lo tanto, vamos ahora a nuestro estadio, nuestro estadio que es un lujazo, o sea, que sale el campo ese, eso es una leche. Mira, y además con el himno, esto si cerraran los ojos ahora, macho, ¿me entiendes? Si tenemos ahí que vamos a jugar con el Madrid, me cago la leche, chavales, esto es, esto es para que digan... soy unos privilegiados, ¿vale?